Libros, 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 libros y más libros. La furia del libro. El libro y otras cuestiones. En la mañana de Unova Radio. 15 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Ya lo tenemos al divulgador, literario y intérprete de Literatura Universal, Andrés Russo. Porque es una edición más. Creo que la cuarta de la furia del libro. Buenos días Andrés. Buenos días Luciano y Sofía. ¿Cómo andás? Muy bien. Efectivamente es la cuarta furia del libro. Hoy tenemos para comentarles, sin mayores prólogos como decimos siempre. Adelante. A Haruki Murakami. Tokyo Blues. Novela muy famosa del autor. Para hacer un poquito una breve efeméride. Porque no lo hemos visitado nunca Haruki Murakami. Murakami nació en Kioto en 1949. Es un autor de 69 años. La gente lo debe conocer como un eterno candidato y postergadísimo al premio Nobel. Generalmente todos los años aparece en las quiñelas del Nobel. Y lo que queremos comentar es una de sus novelas más populares. Es un autor de bestsellers. Murakami vende todo. Toda su obra vende y mucho. Pero el primer libro que lo hizo muy famoso en Japón y en el resto del mundo fue Tokyo Blues. Una novela que él publicó en 1987. La historia voy a tratar de no contar demasiado porque es tan narcótica. Luciano y Sofía. La historia es tan narcótica, tan fascinante que respecto de mis otras intervenciones voy a intentar ser más mesurado. Nos encontramos con una historia que uno podría decir es una historia de amor. Sí, pero no solamente es una historia de amor. Hay tres personajes centrales. Hay muchos más, pero hay tres personajes centrales. Toru Watanabe, que es el personaje central. Es un joven de 17 años que está transitando el ingreso a la universidad en Tokio a fines de la década del 60. Hay que ubicarse en el clima político de Japón y del mundo. En rigor en esa época, guerra de Vietnam, movimientos estudiantiles. Hipismo japonés. Una especie de resistencia, digamos, como uno conoce en Estados Unidos, asociada al movimiento hippie y a otros movimientos. Versión japonesa, en el contexto de la universidad. Este chico, Toru Watanabe, no entiende muy bien lo que pasa. Digamos que es toda esta resistencia. No es que no entiende, no adhiere. No adhiere y en el fondo, lúcidamente, le parece que todos esos movimientos son un poco hipócritas y que se van a disolver. Como efectivamente después pasó en casi todas partes del mundo. Los hippies se hicieron gerentes, como hemos dicho tantas veces. Mutaron. Mutaron. Y entonces, en ese trasfondo, o sea, lo que estoy marcando con esto, me detengo porque está la historia de amor, que ahora les voy a contar un poquito de qué trata, pero hay todo un malestar civil, político, que le da mucho sustento a la novela. Si no sería simplemente una historia de amor. Entonces tenemos a Toru Watanabe, un chico lector, muy lector y por lo tanto introvertido. Me hago cargo de la asociación entre lector y muy introvertido. Y, bueno, conviví en una residencia universitaria con otros chicos que no lo son tanto. Nagasawa, por ejemplo, es un chico que viene de otro posicionamiento social. Eso también está muy marcado en la novela y en Japón. De otro posicionamiento social, con mucho éxito con las mujeres, mucho más integrado al mundo en general. Y se convierte como una especie de héroe para Watanabe. Aunque advierte que no va por ahí su personalidad. La lectura está muy presente en la novela. Por ejemplo, tanto Nagasawa como Toru Watanabe son lectores furiosos, para homenajear a nuestra columna, de la enorme novela de Scott Fitzgerald, El Gran Gatwick. Y eso está dando vueltas en la novela. Hay otras referencias. El Centauro, por ejemplo, de John Abdick, está también dando vuelta con otros personajes. Y más adelante en la novela, La Montaña Mágica, de Thomas Mann. Así que es una novela con mucho sustento. Es como para revisar la idea de que Murakami es un bestseller y nada más. No, no, es un bestseller con mucho contenido. Entonces, Toru Watanabe se enamora. Lógico, universitario, un poco harto de su mundo, de tantas lecturas. Quiere conectar con el mundo. Y obviamente el amor es una forma de las más intensas de conectar con el mundo. Y se enamora de Naoko. El nombre siempre nos ha hecho soñar. Yo cuando leí este libro, que lo leí, en el contexto de mi formación universitaria. Así que en ese momento me sentía un poco de Toru Watanabe. Y no sé, o no voy a contar aquí si finalmente encontré o no la Naoko que anda dando vueltas en el texto. Pero aparece Naoko y hay un triángulo porque hay un tercer personaje masculino que es muy amigo de ambos. En realidad Naoko sale con Kizuki. Kizuki, así se llama este tercer personaje. Y tiene una gran relación que incluso Toru Watanabe la respeta mucho. Y es como un sostén moral de esa relación que tienen Kizuki y Naoko. Pero como en toda historia japonesa tiene que aparecer la muerte. Venía muy bien dentro de toda la historia. Kizuki se suicida en su cumpleaños número 17. Naoko pierde a su novio. Y el respaldo inmediato, emocional, es Toru Watanabe. Y ahí comienza... Aprovechó la situación. Yo creo que estaba todo armado en el sentido de que los tres eran muy unidos. Y faltó uno, por decisión propia, en esa cofradía que armaban, en esa fraternidad que armaban entre los tres. Y ese lugar lo ocupa Toru Watanabe. Y lo que pasa es que Naoko es una chica muy marcada. Porque no es el primer suicidio que atraviesa en su vida el de su novio. Sino que su hermana también se había suicidado. Por lo tanto, empieza todo un derrotero psicológico del personaje de Naoko. Que es muy interesante seguir. Es una chica que empieza a tener una... Es muy atractiva, pero de alguna manera ha quedado muy perturbada por estas historias. Y ahí sigue la historia de Naoko. Y no voy a contar mucho más. Sale de escena Naoko. Después se va a reencontrar con Toru Watanabe. Vean qué pasa. Pero aparece otra mujer. No podía haber solamente una mujer en esta historia. Aparece Midori. Totalmente distinta a Naoko. Sociable, mundana, sin este halo de oscuridad, de historias duras, de tormentos. Y bueno, típica historia occidental, digamos. Porque un poco también Murakami ha hecho un excelente puente entre el Japón tradicional y la cultura postmoderna occidental. Digamos, esas dos cosas están muy presentes. Y entonces, bueno, se le plantea la disyuntiva. Bueno, está Naoko, que está con su situación personal y la acompaño hasta donde puedo o me interesa. Y después está Midori, que parece ser mucho más simple en un punto. Y bueno, aparece la idea de con cuál se va a quedar Toru Watanabe. En el medio de un montón de otras pequeñas historias que son muy interesantes seguir. La muerte, en un momento hiciste una salvedad, dijiste la muerte como en varios libros de la literatura japonesa. ¿Es un tema repetitivo en el suicidio sobre todo? En el suicidio sobre todo. Yo creo que no se entiende, yo no diría la literatura, no se entiende la sociedad japonesa de ayer y de hoy. Sin el suicidio sigue siendo un país con altos índices de suicidio. Que se ve reflejado en el arte también. Se ve reflejado en el arte, por supuesto, y en grandes creadores. Por ejemplo, tal vez uno de los máximos creadores japoneses, como fue Mishima, se suicidó de una manera muy particular. Y montando toda una situación muy particular, que algún día contaremos el suicidio de Mishima, es algo común. Es algo común, normalizado hasta cierto punto. Incluso ahí me permite una mínima digresión. Leí el otro día una nota sobre un especialista en educación de Japón que visitó nuestro país. Como siempre, en el afán argentino de recetas y modelos y ver qué hacemos con la educación. Y en una nota, que no era el título, pero en un momento la experta se refiere al tema de la alta exigencia que tiene la universidad. El ingreso universitario en Japón y el alto índice de suicidios asociado a esa sensación de fracaso. Es una sociedad marcada. O sea, la gestión del fracaso en la adolescencia y en la juventud en Japón, esa gestión del fracaso no tiene muchos soportes familiares, el Estado. Muchas veces el suicidio es como la opción incluso digna, porque eso también habría que charlarlo. El suicidio no es necesariamente visto como lo vemos. Claro, no tienen cristianismo, digamos. Y entonces puede ser una liberación. No tienen la marca moral que tiene en Occidente. Así que fíjense si no hay un montón de elementos para pensar mucho más que una historia rosa. No, es una historia con todos los colores, que eso hace una buena novela. El tema de la sexualidad está continuamente dando vueltas en la novela, la iniciación sexual de estos chicos, las orientaciones sexuales, que también es otro tema histórico de la literatura japonesa. Confesiones de una máscara de Mishima, en la década del 40 ya abordaba el tema de la homosexualidad. O sea, una literatura de vanguardia que se hace cargo de todos los problemas de su sociedad, sin ningún tapujo, sin ninguna hipocresía. Todo lo contrario. Y también en esta novela Tokyo Blues de Haruki Murakami, la denuncia continua a la hipocresía, a cómo queremos vivir, a los sueños japoneses tradicionales y a los sueños japoneses que se estaban occidentalizando. Así que por todo eso, lean Tokyo Blues. ¿Por qué arrancar el otoño leyendo este libro? Por todo lo que nos contás, pero ¿por qué además? Porque creo que justamente yo di la asociación entre otoño y nostalgia y pérdida. Bueno, esta es una novela de nostalgia y de pérdida. ¿Por qué? Y viene muy bien tu pregunta. Porque la historia arranca, si bien te conté un poco, les conté un poco, todo lo que pasa, estos acontecimientos bastante dramáticos, en torno a los 17, 18, 20 años de los protagonistas. La novela cuenta, nos cuenta, digamos, el arranque, una retrospectiva que hace Toru Watanabe a los 37 años, ya no estando en Japón, sino estando en Hamburgo, en Alemania, recuerda toda esta adolescencia muy intensa a fines de los años 60 en Tokio. Y por eso creo que es un buen libro para el otoño, porque trabaja con eso que nos pasa a todos, que es la nostalgia que es en algún momento de nuestra vida, ni te cuento entre la tercera y cuarta década, de revisión, de volver a ver qué pasó hace 20 años, cuando fuimos jóvenes, muy jóvenes. Último detalle. La novela se llama Tokyo Blues, pero también se llama Norwegian Good, que es un tema de los Beatles. Es el que estamos escuchando. Es el que estamos escuchando en acústico, importantísimo para toda la trama de la novela. Ahora, ¿por qué es importante para la novela? Bueno, vayan a buscarlo, solamente dos detalles, es el tema preferido de Naoko, Toru Watanabe en un momento trabaja en una tienda de discos, pero métanse, busquen la letra de los Beatles, busquen la letra de la canción, y van a ver que tiene muchísimo que ver con este tono de incertidumbre, de angustia, de pérdida, que van a encontrar en la novela de Murakami. Así que es una joya, es un reloj suizo. Esta novela japonesa en realidad es un reloj suizo. Cada cosa está muy bien pensada, y está ahí porque tiene que estar, para transmitir este fresco de jóvenes tristes, atormentados, enamorados, intensos, arrepentidos. ¿Qué mejor para empezar el otoño que leer una novela así? Quizás las librerías julienenses ahora se van a acercar gente a buscar el libro. Ojalá vayan y compren Tokio Blu, que se vende por sí solo, independientemente de este modesto conventarista. Y si tienen suerte, hasta por ahí los tratan bien. Bien, Andrés. Antes de todo, siempre preguntamos, ¿está la película? ¿Está la película? Para los vagos que no leen. Sí, mirá, está la película de fines del 2010. Mirá, yo vi, no la vi completa, vi distintos momentos. No te gustó. Me transmitió vacío, frialdad, pero eso también está en la novela. O sea, todavía tendría que verla con más tiempo para ver si son excelentes actuaciones que reflejan la novela, y mucha crítica la leyó así, como que es una película digna a la altura del libro, o si realmente los actores están en una especie de monólogo que aburre y nada más. Pero en principio a mí no me impactó mucho. Pero es una linda película porque es muy contemporánea, es de fines del 2010, y está muy interesante para los perezosos y perezosas que no quieren leer el libro, que tiene 384 páginas, digamos. No es una novela muy extensa y realmente es tremendamente narcótica, como casi toda la literatura de Murakami. Pero vean la película, que se llama igual que el libro, Tokyo Blues o Norgugian Wood, está en YouTube, está en YouTube, subtitulada en alta calidad. Pueden verla, así que... Hoy ganó el libro, entonces. Hoy ganó el libro. Por robo. Tengo una deuda pendiente con la literatura japonesa, así que quizás este sea el libro de entrada. Yo creo que no defrauda Luciano y Sofía. Es imposible que Tokyo Blues defraude. No me comprometo respecto de otros títulos de Murakami. Está Kafka en la orilla, crónica del pájaro que le da cuerda al mundo. Hay muchos títulos de Murakami. Ya me parece que... Y después hay algunos más recientes que para mi gusto son de una calidad literaria bastante baja o media. Tokyo Blues está en lo alto de la literatura contemporánea. Siguiendo en el marco de libros de otoño, ¿qué nos traerás la semana que viene? La semana que viene nos vamos a ir a una novela que también tiene película. No me las propongo, pero así aparecen. O el cine, fagosita y devora todo. Vamos a hablar del lector de Bernard Schlick. Bien. Película que protagonizó Kate Wifflet no hace mucho tiempo. Y creo que es la película por la cual finalmente terminó ganando el Oscar. El lector. Veo que hay mucha demanda de libros, de temas que te dan escrito. Me escriben a mí, me dicen, decíle a Andrés, decíle vos, les digo yo. Por supuesto, nosotros tenemos o mi Facebook personal Andrés Russo o la página de la columna La Furia del Libro en Facebook. Y sí, tenemos como para cuatro años de programa. Con todos los pedidos que hay. Tengan paciencia, los vamos gestionando y vamos viendo qué es lo que puede resultar más interesante. Pero vamos a continuar con estos libros del otoño que me gustó. Bárbaro, muchísimas gracias. Como siempre Andrés. Acaba de pasar a Andrés Russo, divulgador literario, hizo su análisis sobre Tokio Blues. Gracias por ver el video.